Viernes 15 de septiembre. Una felicitación al Congreso. Son unos genios. Al ustedes blindarse de la SESIC y del Ministerio Público, nos exponen a un rompimiento constitucional. Gracias al Procurador de los Derechos Humanos de la Corte de Constitucionalidad por seguir actuando fuera de su cancha. Gracias, señor Presidente de la República de Guatemala, por no vetar las acciones del Congreso. Regularmente hago videos comentando qué es lo que pasa. Sin embargo, esta vez haré uno de lo que creo yo que pasará. Y para ello, el corto de esta genial película. El caos. El problema es que él nos conoce mejor que nosotros mismos. Por eso anoche fui al Árgil. De repente sentí que todo estaba relacionado. Fue como si pudiera verlo todo. ¿Entonces sabe qué va a pasar? No. Fue una sensación. Pero lo imagino. Con tanto caos, alguien cometerá una estupidez. Y cuando eso ocurra, las cosas se pondrán feas. Ha habido disturbios en Brixton. Ha habido disturbios en Brixton. Pero bueno, no hay nada de qué preocuparse, ya que en Guatemala no hubo violencia ayer. Lo dijo CNN, Fernando del Rincón. No hubo violencia. Por ejemplo, aquí podemos ver a la batucada del pueblo dando mucho amor y cariño a ese trabajador del Congreso. Como pueden ver, este es un miembro de la batucada, el pueblo de la cual pertenece Brenda Hernández. ¡Ay me saludas a Hitler! Es una forma en la que la batucada del pueblo le dice que quiere mucho a esa persona porque esto no es violencia, esto es a cariño y amor. Es el concepto de cariño y amor que conoce Fernando del Rincón, por algo es que trata también a su esposa. Entonces, ¿esto no es violencia? Ahí no están forcejeando, ahí están dándose abrazos porque eso no es violencia. Esa es la máscara del amor y la amistad, porque eso no es violencia. Esto tiene que ser un movimiento. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! El mismo que aparece siempre en las manifestaciones Este perímetro estaba hecho porque iba a haber un evento ayer y hoy Había equipo, había escenario Y con mucho amor lo destruyeron Porque no fue con violencia, fue con amor Ahí rompieron el área que tenían que proteger Aquí iba a haber un evento Entonces, esto es con cariño Esto no es violencia Esto es cariño, es el mismo cariño, insisto, que Fernando del Rincón le da a su mujer Por eso él ve que no es violencia, para él es cariño Ellos iban a izar la bandera y aquí podemos ver como cariñosamente entraron estos a irrumpir Aquí podemos ver varias fotos como con mucho cariño rompen ciertas cosas Porque es con cariño, eso no es violencia Eso no es violencia, ¿cómo van a creer que es violencia? Aquí podemos ver como le dan un abrazo, es un abrazo fraternal Esto no es violencia Eso es puro cariño, ¿cómo van a creer que eso es violencia? Fernando del Rincón es igualmente cariñoso con su esposa Así que esto para él es cariño y fraternidad Solo saludos hermosos de amor y amistad Aquí está como adornaron el lugar, esos son adornos cívicos de amor y amistad Igual que esto, es puro cariño No es violencia, ¿cómo van a creer que esto es violencia? Y aquí podemos ver otra muestra de cariño Esto no es violencia, ni incita a la violencia Los mismos manifestantes de siempre Compartido por Michelle Mendoza La que fuese novia de un vocero de la presidencia de Colón Y que tuvo una mamá metida en el bote por abuso de autoridad Del diario de Dina Fernández Patrocinada, bueno, socia, ex socia de George Soros No, nada que ver ahorita con George Soros, ¿cómo van a creer? Esto no es violencia, señores Esto es pura fraternidad Y así es como se hace patria Con cariño y amor y fraternidad Con esa unidad No con polarización creada por los medios Y de plano yo me estoy inventando todo esto Porque estos vínculos aquí arriba me los estoy inventando Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada de qué preocuparse En Guatemala ahorita no hay violencia Por cierto, en relación al video del miércoles 13 Con el material que me dio Bárbara Hernández La noche de ese mismo día El buen Julio Reyes, acá otro mula Me compartió vía mensaje directo Y también por WhatsApp Información de que la boleta Que aparece en los documentos que me dio Bárbara No era legítima Hablé con ella instantáneamente al respecto Y me quedó de verificar qué fue lo que pasó Que me iban a dar la boleta que era Que no sé qué más Esperé 24 horas Y no me dieron la boleta Regularmente yo siempre verifico la información Siempre hago el respectivo fact-checking Sin embargo, en esta ocasión Me salté ese fact-checking Y admito haber cometido ese error Sin embargo, me gustaría que escuchen este audio Para que entiendan por qué me salté el fact-checking Mis mayores disculpas Creo que hasta Pedro Trujillo ha tenido que disculparse Y yo siempre les digo Yo toda mi vida he pedido disculpas Y pedirlas a estas edades Tampoco me cuesta mucho Si así procede Yo les quiero pedir disculpas a ese grupo A esa señora Para nada Para nada Se refería a ustedes Damas y caballeros del grupo Guatemala Inmortal Mis disculpas Por haberme explicado mal Y no se sientan en absoluto Señalados O aludidos O aludidos en mis declaraciones de ayer Así que con esta humildad Nos vamos a publicidad Haré siempre un double fact-checking Que le dicen Así que escuchen el audio Ahorita estoy cargando Ok, ya está Pero usted está cargando ¿Te hace falta algo para subirlo? No, 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 ya está Ahorita ya está Dale Avísame enseguida Mi corazón Pero dile que me tiene que mandar la copia de la boleta De una sola copia de la boleta Ahorita bien Ahorita bien Ahorita bien Dame chance Lo que la estoy buscando Es que en la memoria Hay como 350 archivos Y te quiero mandar lo más importante Porque hay cosas que es basura Y no sirve de nada Ok Ok, mándame Después Después guarda esa memoria Escucha Escucha Esa memoria Después la guarda Porque lo que tú crees que no sirve Sí sirve Pero mándame corriendo Una boleta Una boleta Estoy buscando ahorita Dame chance Acordate que tengo media hora Nada más Que tengo que regresar a la capacitación Pues corre Pero igual yo te la mando ahorita Ahorita ya llegó bien el correo Le mandó No, todavía se lo está enviando Lo está enviando Va a mandar una boleta a tres horas Espérate Saló Corazón Pero por qué taparon ahí el nombre Y cómo sé de quién es la cuenta Es del señor que te aparece en la lista Es de lo de Esas son las pruebas Que entregó el tal chiquimula Que aparece ahí Ah, ese es el chiquimula Él la entregó Ah, chiquimula es el cliente que la puso Se llama Ruperto Chiquimula, ¿verdad? No, no, no No se llama Ruperto Tiene el nombre de chiquimula Honestamente no lo sé Pero, ¿sabes quién pienso que es yo? ¿Quién? El de Impala Ah, ay mamá ¿El quiebre? ¿El quiebre? Pues sí Por eso es de que hay que ser muy prudente, ¿verdad? Ah, es tres friebres No piensas que sé Pues por la descripción que dan ¿Verdad? Seco o alto Pero, obviamente Pero, ¿dónde? Pero, espérate, espérate Mira ¿Dónde dan la descripción? Porque yo no vi la descripción ¿Dónde la dan? Ah, eso me la dio la persona De la información a mí Mira Me hace falta Ya tengo la boleta A esa cuenta Está nombre del marido De la descaraeta Y está todo notariado Por un notario mexicano Para darle más valor Perfecto Yo te voy a explicar A ver, la boleta No la van a mandar Déjame decirte que la boleta Era buena para el show Pero bueno En fin Se agradece al Congreso Haber puesto en bandeja de plata El país Al presidente Al no vetar Lo que hizo el Congreso A los medios Que son selectivos Para publicar Ciertas cosas Y ciertas cosas no En hacer prácticamente Una campaña Incluidos medios internacionales Como CNN Así es como está La situación en Guatemala Vivo for Vendetta Creo que es un excelente ejemplo De lo que está por pasar La asociación Que puedo encontrar Hasta con Con un orfanato Donde hay Gente Que hacen experimentos Y pasa cosas feas Me parece interesante Así que Espero les haya gustado El video Sobre todo el de la película Nos estamos platicando Ah Y por cierto Un consejo a todas las personas Decentes Que no están con corruptos Ni nada de esto Es el momento De empezar a comprar boletos Nos estamos platicando